Buenas tardes, Arracha al León. Un día antes de lo que pensábamos, vuelvo aquí con mis dosis de poesicilina. Os dije en el último vídeo que había un parón de 48 horas cultural en las redes, pero se ha desconvocado. Parece ser que se impone el diálogo, aunque la verdad es que, bueno, pues ha habido un poco de todo. Como lo dije el otro día, lo tenía que decir ahora. Ya llegará el tiempo de negociaciones y demás. Hoy voy a complacer un par de peticiones y una, aunque yo no soy un hombre muy religioso, estamos en, bueno, nada religioso, estamos en Semana Santa. Y la persona que me ha pedido que recite este poema, pues es mi hermano, es mi hermano Javi. Y a la familia hay que hacerle caso siempre. Me ha pedido que recite La saeta, de Antonio Machado. Es un poema que incluso muchos lo utilizan como himno de la Semana Santa. Incluso esas bandas que solemos ver de cornetas, detrás de un paso en Semana Santa, utilizan la versión que Serrat hizo musical. Pero yo os digo, analizar bien la letra de este poema, porque a lo mejor descubrís cosas que, sin más, escuchándolas sin más, no se entera uno. Yo la voy a recitar, a petición, como os he dicho, de mi hermano Javi. Dice así. Dijo una voz popular. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? ¡Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar! Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores, al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. ¡Oh, no eres tú mi cantar! No puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Y ya que hemos nombrado el Cristo de los gitanos, hoy, también a petición, ¿os acordáis que os dije que había recuperado a unas cuantas personas de mi niñez, de cuando estudiaba? Pues entre esas personas estaba mi profesora de inglés. Y bueno, pues hemos entablado una cierta relación y hablando de las cosas que ella hace en su vida habitual, resulta que es una mujer comprometida, y muy comprometida más, con la raza gitana. Y me ha pasado, me ha pasado este poema de una gitana polaca que se llamaba Bronislawa Hwachs. Me parece que lo he pronunciado bien. Aunque todo el mundo la conocía más como Papuza, que es muñeca en polaco. Poeta gitana que fue la primera que publicó en Polonia algo. Porque ya desde niña, fijaos que nació en 1908, pertenecía a una familia gitana nómada de músicos y demás, pero ella, en cuanto tuvo uso de razón, lo que quería era aprender a leer y a escribir, porque veía que ahí estaba la vida. Amó su cultura y quiso transmitirla. Y escribió mucho, escribió mucho. Antes de leer el poema, os voy a leer algo que ella dijo. Y esta mujer escribió mucho, como os digo, y yo voy a leer un poema que Mari Carmen me ha pedido que lea, que está dentro de un poemario que se llama Enterradme de pie, y que se titula Oh Señor, a dónde debo ir. Y dice así. Oh Señor, a dónde debo ir. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo hallar leyendas y canciones? No voy hacia el bosque, ya no encuentro ríos. Oh bosque, padre mío, mi negro padre. El tiempo de los gitanos errantes pasó hace ya mucho tiempo, pero yo les veo. Son alegres, fuertes y claros como el agua. La oyes correr cuando quiere hablar, pero la pobre no tiene palabras. El agua no mira atrás, huye, corre, lejos, allá donde ya nadie la verá. Nadie me comprende, sólo el bosque y el río. Aquello de lo que yo hablo ha pasado ya, todo, y todas las cosas se han ido con ello, y aquellos años de juventud. Este era el poema de Papuza, como os digo, poeta, gitana, polaca. No nos queda otra que seguir con este tratamiento de poesicilinas, pero que, aunque ha sido sólo un día, me hayáis echado de menos tanto como yo a vosotros, de verdad, que hago esto muy a gusto y os he echado en falta. Como siempre os digo, hay poesía para todo y para todos. Y yo me quedo en casa. Hasta mañana. Villararte.